El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Juan Guillermo Zuluaga destacó las cifras positivas que se han venido dando al sector cafetero del país, en donde manifestó que los cafeteros son un sector importante y determinante para la economía nacional. Por ello, han recibido todo el apoyo del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que desde 2010 se han destinado 6,6 billones de pesos para los productores de esta cadena, de la que dependen 550 mil familias en el país. El país siempre ha hecho mucho por el sector emblemático de Colombia, por un sector que representa tanto para los colombianos. Yo creo que lo único que no se podrán quejar los cafeteros es abandono del Gobierno, porque este Gobierno hizo que la caficultura volviera a florecer. Este Gobierno recibió la caficultura en un momento de crisis y una situación muy difícil y con procesos de renovación y de apoyo se ha logrado salir adelante. Hoy estamos atravesando una situación excepcional a la que sin duda también va a recibir el apoyo y la ayuda del Gobierno. El panorama del sector cafetero viene en crecimiento y con cifras positivas que así lo demuestran, pues la producción de café aumentó un 4%, al pasar de 834 mil sacos de 60 kilogramos en abril de 2017 a 874 mil sacos en el mismo mes, pero en 2018, es decir, 40 mil sacos adicionales. Otra buena noticia es el repunte en el precio interno de la carga de café. Entre el 1 de abril de 2018 al 2 de mayo de 2018, el valor de la carga de 125 kilogramos aumentó un 8%, lo que representó 54 mil pesos adicionales para los productores nacionales, al pasar de 708 mil pesos en abril a 762 mil pesos en mayo de 2018. Bajo el Gobierno del Presidente Santos, el cual ha estado comprometido desde su llegada y quien ha dado diversas directrices al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual ha incrementado los apoyos económicos en un 26,1% entre 2010 y 2017, al pasar de 646 mil 955 millones de pesos a 816 mil 377 millones de pesos. Asimismo, es importante mencionar que en todo el país se han renovado más de 737 mil hectáreas entre 2010 y 2017, en donde Huila, Antioquia, Tolima y Caldas han sido protagonistas en las cifras, teniendo en cuenta que de los 32 departamentos del país, 22 son cafeteros. De acuerdo con las cifras de la Federación Nacional de Cafeteros, en abril de 2018 el número de sacos sumó 874 mil, en el año corrió 4,2 millones de sacos, en la cifra 12 meses llegó a 14,02 millones de sacos, y en el año cafetero sumó 8,1 millones de sacos.